¡Suscríbete! No te preocupes, pero yo estaba justo por empezar a leer tu libro. ¿Te molesta si te hago algunas consultitas? Claro, sí, ¿cómo no? Mirá, te quiero preguntar por cómo se resuelve el tema de la importancia del sexo en la pareja. Cuando para uno es más importante, para el otro no, ¿qué se puede hacer? Si para vos es muy importante y para tu pareja no, lo único que pueden hacer, a ver, ni ella ni de pronto ella se va a transformar en un ser salvaje y apasionado que quiera todos los días y vos no te vas a transformar en una persona que no quiera nunca. Lo que van a tener que lograr es el equilibrio. No hay otra manera. Vos bajar un poquito y ella, si vos le pones ganas, interés y libido, que suba un poquito también. Y vos sabés que hay mucha gente que aplica el amor libre, ¿no? Esto de las relaciones no monogámicas. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Está bien? ¿Hay que escuchar la voz interior? ¿Hay que quedarse con una persona para toda la vida? ¿Vos cómo lo vivís? Ah, el ser humano por naturaleza es lo que es y depende de las personas y del momento. Hay gente que practica lo que se llama monogamia sucesiva, que es estoy con vos y estoy con vos. Después me separo de vos por X razones y estoy con otra persona y estoy con otra persona. Lo que es el instinto es, obviamente, el hombre que busca muchas parejas para reproducirse y demás, pero creo que la cuestión cultural es importante y los deseos personales también son importantes. Entonces, por más que esté el impulso, uno verá qué hace con eso. ¿Cómo puedo hacer para mantener la chispa a lo largo del tiempo? Ah, a ver, ¿cómo se puede mantener? Se puede mantener... De la única manera que se puede mantener es queriendo a los dos. El buen sexo se piensa, se imagina, se desea y después se pone en práctica. El buen sexo no es espontáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos esperás que cuando tenés 20 años está buenísimo que de pronto las cosas surjan y ya. Pero a medida que van pasando los años, que tenemos más responsabilidades, más cosas para hacer, la verdad es que el deseo va menguando. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mantenerlo. ¿Y cómo se mantiene? Con juegos eróticos, con juguetes eróticos, con el cerebro. El cerebro es el mejor órgano sexual que tenemos y es el único que nos puede salvar para tener relaciones sexuales para mucho, pero mucho tiempo. No hay otra. ¿Ves que sos una genia? ¿Ves que sos una genia? Gracias. Gracias, eh.